Señora Marcillo. Buenas gracias. Buenos días. Gracias, presidente. Felicitamos la propuesta que nos trae el Partido Popular, pero no salimos de nuestro asombro viendo que el mismo grupo proponente que nos trae la proposición no de ley hoy es el mismo que ha estado gobernando durante estos últimos años. Y hemos visto cómo ha iniciado un desmantelamiento del cuarto pilar del Estado, como son los servicios sociales. Y no lo ha hecho solo con los servicios sociales, sino que lo ha hecho con la educación, la sanidad y con la seguridad social. Y fruto de esa gestión observamos el aumento de las personas en riesgo de pobreza, llegando a ser un 28,6%, y no lo decimos nosotras, señorías, lo dice el informe AROPE de la Red Europea contra la Pobreza. Hemos observado un aumento de la pobreza severa. Vemos cómo uno de cada tres niños y niñas en nuestro país está en riesgo de pobreza. Vemos cómo la pobreza tiene rostro de mujer y cómo la pobreza energética es una realidad palpable y sangrante en nuestro país. Hemos tenido que ver, como ya se ha dicho aquí, cómo más de 100.000 dependientes han fallecido esperando la ley de dependencia. Vemos una saturación en los servicios de atención primaria de servicios sociales, que los ratios del personal de servicios sociales es insuficiente, que no existe un catálogo de prestaciones estatales en materia de servicios sociales. Hemos visto cómo se han iniciado procesos de privatización del sistema público de servicios sociales. Y, señorías, podría seguir enumerando barbaridades sobre la gestión del Partido Popular en materia de servicios sociales. Pero si de verdad, como ha dicho la diputada, lo que nos plantea es un Gobierno de diálogo y de pacto, yo le propongo que empecemos a dialogar y no nos quedemos simplemente en un brindis al sol. Si quiere dialogar, dialoguemos sobre la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Empecemos a dialogar al revertir los recortes de la financiación en materia de dependencia. Empecemos a dialogar sobre la recuperación de la financiación del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Empecemos a dialogar sobre la reforma de la Constitución, sin miedo, la reforma de la Constitución incorporando el derecho a los servicios sociales como un derecho fundamental. Si de verdad quieren diálogo, si de verdad apuestan por unos servicios sociales públicos y de garantía, no es el momento de hacer brindis al sol. Acepten nuestras enmiendas, en las que nosotros planteamos empezar a debatir también sobre la financiación, sobre los plazos, crear mecanismos de control, supervisión y coordinación y tutela de todo lo que nosotros vamos a trabajar en este supuesto pacto de Estado por los servicios sociales. Por lo tanto, si no nos aceptan estas enmiendas, no podremos valorar ni votar a favor de un brindis al sol, de un gran titular vacío de contenido, como han hecho en estos últimos años, haciendo un desmantelamiento de los servicios sociales públicos de nuestro país, porque nuestra posición es y seguirá siendo defender los servicios sociales públicos, la creación de una ley estatal de servicios sociales públicos y tratar a las personas como sujetos de derechos. No podemos apoyar un brindis al sol, de verdad, no podemos apoyar un titular vacío de contenido. Gracias. Muchas gracias.